Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad Y eso se sabe desde hace mucho tiempo Pero aceptémoslo Nunca faltarán personas que quieran comprobarlo de la peor manera Igual que Rey Midas Había solo una cosa que Rey Midas amara más que a su querida hija Gracias a una buena acción que hizo el dios Dioniso le concedió un deseo Así que Midas deseó que todo lo que tocara se convirtiera en oro Pero no fue tan buena la idea Es decir, claro, era increíblemente rico Pero también estaba increíblemente hambriento Y sediento Por no decir solitario Quizás el dinero no puede comprar la felicidad Pero sin duda puede comprar toda la tristeza que quiera Hag 그것ung en paz Hoy en mi antigüedad Segunda Viétipo En esta parte Pero no también creo que tampoco fait Vamos a hacer un video